Y así es la vida, como el vaivén de una mecedora Hecha con mimbre y cariño por un dios que nos adora O quizás no, quizás somos la semilla que de pronto germinó Casualidad en bucle, como piezas de dominó Buscando el equilibrio como Némesis Saltando teorías directos a la praxis Un universo en crisis por falta de amor ¿Dónde está Afrodita cuando más se necesita? Ante la rabia y el dolor, soy un perro Mastín Vagando por la montaña a la orillita de Lanuta Solo un ritmo me acompaña, pensando si habrá vida Tras esta cúpula oscura, si un día ya no escribo Que os preocupe mi cordura Y las plantas de estos pies recorrieron sin mesura Kilómetros y millas de tierra, mar y altura Buscando a saber qué, hasta que un día encontré Un tesoro con un pliego que decía No pierdas la fe Y es por eso no le rezo a Dios a la olla B Y es por eso solo creo en el brío de mi madre Sé que cuando haga frío tendré donde arroparme El Dios Hip Hop es puro, solo Él puede salvarme Y es por eso que bajo este flexo escribo mis memorias Solo soy un preso obseso de los versos que cuentan historias Y es por eso apenas hablo, solo hay rap en mis entrañas Porque el rap es fe y la fe mueve montañas Yo 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 Yo